Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos, te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies De pestañas largas negras y guisadas Nariz bonita, respingadita Y para blanquearte te aplicaron con chanacal Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita puta antes de mí Tú no eras nada Voz del Mando Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas, tangas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita puta antes de mí Tú no eras nada Maldita puta 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 Maldita puta